¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre saludarlos. Muy buenos días con todos. Empezamos la jornada. Ya hace un momento he hecho el sorteo para toda la gente que apoya Tribuna Deportiva. Muchísimas, muchísimas gracias porque de verdad son un amor de persona. Muchas gracias por darle el empujón, por darle ese apoyo todos los días. Así que vamos rápidamente. No se olviden que mañana viernes habla viernes a las 6 de la tarde. Así que espero que puedan ustedes también apoyarlo. Vamos con los amigos de Aries. Aries sale con el arcano mayor de la fuerza, sale con el 5 de copas y sale una carta más, sale el sumo sacerdote. Cuando sale este juego de cartas habla que va a ser un día muy variado, un día lleno de sorpresas, un día de conversaciones con gente importante y sobre todo tiene que ver también con la recuperación de tu salud. Esta carta cuando aparece siempre habla también de alguna reunión porque esto habla de reuniones entre gente de mucho poder donde se hablará también de tu destino. Esta carta siempre aparece cuando va a haber algún tipo de cambio, pero sobre todo el apoyo hacia ti. Si ahorita pasas por un mal momento no te desesperes porque hoy día va a haber una solución. Vamos con Tauro rápidamente. Sale la Rueda del Destino. Muy buena carta. Sale la Sota mirando a la Rueda del Destino. Y otra carta más sale acá. Alguien quiere de repente regresar contigo o le das la espalda a algo. Pero acá es una situación. Mira, ella mira hacia la Rueda del Destino, hacia cambios y aquí este hombre no la mira a ella. Pero son de familia. Él es de bastos y él también de bastos. Parece que pleito entre familiares por de repente dinero, problemas, herencias o qué será. Algún tipo de diferencia, pero parece que hay un problema que puede acrecentarse. Algún malentendido. De repente una palabra maldicha y lo tomaron a mal. Entonces evita hoy día Tauro hablar mucho o decir cosas o aconsejar porque te lo van a tomar a mal. Es mejor hoy día mantener todas las cosas en calma. La Rueda del Destino siempre habla también que en el trabajo hagas lo mismo. Vamos con Géminis. Salen las copas, oros y aquí sale la luna. Empiezas muy bien el día, Géminis. Empiezas muy bien el día, los oros, las copas, conversaciones, amigos. Oye, trabajo, ya regresamos a la chamba. Todo normal. Pero en la noche alguien, no sé si es un ex, un ladrón, alguien que te está siguiendo. O te has metido en cosas que no son buenas o con amistades que están metidas en vicios o de repente en otras cosas malas. Cuidado porque la noche se ve muy peligrosa para ti y puede traerte una desgracia. Esto habla de desgracia, Géminis. Vamos con Cáncer, el emperador y las copas. Cuando sale el emperador y las copas siempre van a marcar que viene un día donde vas a poder conversar sentimentalmente con alguien que te quiere. No es muy demostrativo, pero sentimentalmente sí. Pero las copas siempre van a marcar algún tipo de tranquilidad emocional. Pero cuando sale el 3 de bastos, sobre todo para los que nacieron en el último decanato de cáncer, tenga mucho cuidado porque hay algún, algo o alguien, alguien que de repente, que quiere verte siempre padeciendo, siempre no feliz. Que siempre te pone cizaña. Y es alguien relacionado a ti. Muy, de repente estás viviendo con esa persona. Mucho cuidado cáncer porque el 3 de bastos más los bastos parece que tiene placer en hacerte renegar, llorar o de repente solamente nació para hacer sufrir a la gente que la rodea. Hay gente así, hay familiares así, familiares que te golpean, te masacran y después están de viejitos, ay, tratando de que todo el mundo sea bueno. Cuando de joven fue muy malo. Vuelvo a decir, hay gente buena y gente mala, pero hay al mismo familiares que quieren algunas veces tenerte en desgracia. Así que alerta, este mundo está de cabeza. Alerta. Bien, si quieren una cita privada con Amatista, el 996-288-415. Un abrazo.